¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues hoy el vídeo va a ser un poquito diferente. La verdad quería agradeceros por este año tan... ya cumplo un año en YouTube y quería agradeceros por este año que me habéis dado. La verdad, increíble todo el apoyo que he recibido. Y bueno, pues este vídeo va a ser un poco... un resumen de los mejores momentos que hemos tenido este año, que la verdad ha sido increíble. Y bueno, pues espero que os guste este vídeo y la verdad, como os decía, muchas gracias por el apoyo, los comentarios, las suscripciones, los views, todo increíble. Muchas gracias. Y seguiremos. Este año, pues como veis, estoy aquí en el mar y estoy grabando algunos videítos y ya han salido algunas cosas chulas. Espero que os gusten mucho los que vienen. Espero que os guste este vídeo y todos los que vienen. Muchas gracias y esperemos que todo siga creciendo y se haga más grande todavía. Muchas gracias a todos. ¡Grande! ¿Sí? ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡No! ¡No te sueltes! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¿Estoy grabando, hermano? Sí. ¡Es un monstruo, eh! Espérate, espérate, espérate. ¡No, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Déjate de rollos! ¡Está grande, eh! Dale, 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 dale! ¡Juanro, Juanro! Espérate, espérate. ¡Juanro! 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 ¡No, m***e! ¡No, m***e! ¡No, m***e! ¡Compadre! ¡No, no, 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 m***e! ¡Es mi récord! Creo que sí, m***e. ¡Es mi récord, Juanro! ¡Digo, cuídate, una mil, compadre! ¡No mames! A ver, agárrala, güey, enséñalosla, güey. Ahorita... ¡Gírate, guírate, guírate! ¡Gírate, güey! ¡A ver, güey! ¡Qué mareada! ¡Enséñala, enséñala, enséñala! ¡M***e, m***e! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! Este es mi récord en video y en todo. ¡Wooow! ¡Sí! ¡Vele los ojos, güey! ¡No, m***e! ¡Mira el jig! ¡Mira el jig! ¡Vele los ojos, güey, el tamaño! Vamos a acompañarla un poquito. ¡Buen día, hermano! ¡Buen día aquí! Primer lo vino del viaje, el jig. Vean nomás cómo se traga el jig hasta que ya no puede más. Sigue reportándose. Vamos a liberarla y continuar la búsqueda de una gigantesca. ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen día! Está de 5, ¿eh? Está de 5, ¿eh? No, sé si de 5. Está de 3 y medio. O sea, de casi 4, ¿no? ¡Va para arriba, va 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 para arriba! ¡No, no, no! ¡Ha bajado, baja otra vez! ¡Está gigante, güey! ¡Está gigantesca, güey! ¡Está gigante, güey! ¡Está de 5, güey! ¡Está lo creo que sí la vi de 5! ¡Gana, me gana! ¡Me gana! ¡No puedo con ella! ¡Está fuertísima! ¡No, ves, güey! ¡Va para arriba, creo! ¡Está gigantesca, güey! He notado las piedras y luego he notado este bocaperro, piedras. ¡Mira qué remolinos hace! ¡Estoy nervioso, eh! ¡No puedo con ella! ¡Está fuertísima! ¡Está gigante, güey! ¡Venga, viene! ¡Está por fuera el jig! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, hermano! ¡Sí está de 5 y medio! ¡Ha vuelto a pasar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hemos madrugado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo pesa, Juanro! ¡Está 5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Ha vuelto a pasar! ¡Ha vuelto a pasar! ¡Le acabamos de pesar! ¡Y pesa 5, 200! ¡A ver, güey! ¡Se me cae la baba! ¡Le hago entrega de su captura, hermano! ¡Háganos el honor! ¡Meno más! ¡Qué petardón! ¡Nuevo récord, hermano! ¿5, qué fue? ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡Cada vez más cerca de las... ¡220 o algo así! ¡Cada vez más cerca de las 12 libras! ¡Cada vez más cerca! ¡A ver, hermano! ¡Míretela! Bueno, como es tradición, vamos a medir a ver cuánto mide. ¡27! ¡28! ¿Más arriba? ¿Está recto el brazo? ¡Ay, está recto, recto! ¿Más arriba la lovina? Ahí más o menos va. ¡Ahí, no! ¿Cuánto es? ¡28! ¿28 pulgadas? ¡27 y medio, no! ¡Qué pedo, güey! ¡27 y medio, no! ¡Venga, pues! ¡Al agua, hermano! ¡A que siga criando! Bueno. Bueno, parece que ya se quiere ir. ¡No me quiero despedir de ti! ¡Te quiero! Bueno. ¿Cómo? ¿Sabes qué es un furro? ¿Un furro? ¿No sabes qué es un furro? ¡Uf! Un tilapión. Lleva una grande. Lleva una grande. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Mira, mira la cabeza de la caña! O sea, la cabeza de la... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es un pargo! ¡Es el gancho! ¡Es un pargo! ¡Mira qué remolino, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Cómo pelea! ¡Uf! ¡Qué bonita está, además! ¿Por qué no saca niña? Porque no la estoy dejando, porque como que se retuerce y no la dejo llegar a sacar. ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Wow! ¡Juan Rogelio! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi, mirad! ¡Mirad qué tilapión acabo de sacar con mi cucharilla favorita de cuando era pequeño! ¡Mirad! ¡Mirad qué chulada de animal! ¡Está impresionante! ¡Qué pesará un kilo, doscientos o un kilo y algo! ¡Un kilo! ¡Cómo peleaba esta cosa! ¡Qué chulada! ¡Mirad qué punky! ¡Qué bonita! ¡Está sana, eh! ¡Y gordita! ¡Venga! Ya no tienes que decirlo. Vamos a soltarla, que se nos acaba la batería. Vamos a soltarla y ponemos otra batería nueva. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda de rayos! Ahí está algo bueno, lo más en medio de las dos bocas, de la grande. Ahí están, ahí están. Ahí están los güeyes. Ahí era, ahí era. Está bien marcado que ahí está. Sí. Y gallos. ¡Eh! Dale. Lo traigo. Lo traigo. Lo traigo, lo traigo, lo traigo. Y creo que está grande. No. Está como los otros. Cuidado. ¡No! Aquí anda la galliza, ¿eh? Aquí anda la galliza. Vale, vale, vale. A ver, güey, déjame la boca ahí. ¡Llevo un gallo! ¡Llevo un gallo! ¡Ah! 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 Está ahí debajo. Bien. Agua se me quita. voy de frente a la bola aguas con la bola aguas con la linea esta rastrando esta rastrando no pero esta en el barandal la linea esta rastrando la en el barandal va a saltar cuidado que esta muy vivo Sergio esta muy vivo agarrala agarrala es tuyo es tuyo es tuyo vale vale no lo quiero perder no lo vas a perder ya yo creo que no venga Sergio ya lo tienes no 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 dale 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 no te preocupes tu dale si graba algo bien y si no ni pedo cuando esta en la cara del agua es cuando lo debes agarrar no abajo para la cara del agua que salga bien arriba lo mas cerca tu con la mano ya lo tienes Sergio ya lo tienes ya lo tienes Sergio bueno amigos mi primer gallo estará como de unos 5 kilos o algo así y pues nada como todos los gallos hay que devolverlos es un pez deportivo asi que a criar ya lo tienes es un triple tail es un triple tail es un triple tail un triple tail gigante un triple tail gigante no está pasado espérate esperate tranqui 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 no no espera ah esta no funciona es verdad porque se va a ir me tengo que salir por la sola cuidado con la espinada Juan Roy como se agarran esos impresionante no la galla la tiene muy tienes que engancharla la verdad enganchala de la boca si no con cuidado metelo en la boca en la boca ya lo tienes ya esta con la espinada Sergio agarra esa cosa ahora si hermano muy exótica a ver muy juntala acá vean nomás cerca del Nilo una cerca del Nilo triple tail barra navidad esto es lo que hay en barra para que vengáis a buscar con el calule mirad eso increíble siempre siempre me han llamado la atención las especies que se parecen a la alobina y es que mirad es que es una alobina es que es una alobina de mar pero eso debe pesar como unos 6 kilos 5 kilos no si pesa 6 no 5 y medio por ahí que vean nomás comenten a ver si han visto un pez como estos yo es la primera vez que los veo chulada venganse venganse a barra huevo huevo tanananananananananananananananana o es más chico o es otra cosa no sé ya viene seguro si si dale con él oh está buenísimo Sergio está bien bueno ese hermano rújalo es otra cosa es una albacora no 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 está impresionante está bien bonito si 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 lo que no quiero es portarla ya la tienes ya la tienes ya la tienes si se la puede agarrar de la cola no no te sube wow mirar mirar que cosa mirar que cosa más bonita de pescado que cosa no 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 esto ya es otro rollo exotic mirar mirar que chulada un rainbow runner con el mismo jiccito con el mismo jiccito que estábamos con el mismo jiccito que estábamos sacando los atunes mirar que chulada que cosa más bonita de pez hermano bueno amigos nueva especie rainbow runner que cosa más impresionante y adiós bonito que bonito que colores tienes que chulada de pez vale 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 te quieres ir adiós a nadar wow que perro cabrón ahí traigo ahí traigo eh pues traigo algo no esto está jalando no no eres tú si pero ahorita vamos a ver por donde está para desenredarte esto es otra cosa eh lo voy a sacar porque no me voy a pescar vale es algo bueno si o chirigüiri o medregal como era piriri o piriri o medregal algo así parece bueno bueno agárralo 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 sí hay que subirlo no lo puedo agarrar de la cola vale vale tranquilo 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 suéltale lo va a soltar que no se suelta que no se suelta que no se suelta que no se suelta mirad amigo mirad que pezarraco mirad que chulada adiós bonita uy uy qué traes ahí oh está más buena esta juanro no flipéala flipéala no mamá está bonita bien bonita a ver enséñamela ahí va mi caña heavy del día pero si con esta caña he sacado sábalos de 8 kilos puede que eso influya no da todo juanro oh juanro 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 no sé si lo he grabado pero el juanro acaba de hacer una muy ninja un perfecto hueles hasta mal hueles que apestas juanro juanro acaba de hacer un perfecto ha intentado cruzar por esos palos que obviamente no lo iban a sujetar no lo sabía ha encontrado la parte con más basura del río no y huele que apesta ahora el cabrón si yo lo haría no entiendo cómo hacerlo así 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 tírate pierde el miedo te vas a quedar colgado medio raro luego como te vas a quedar sujetado ya colocas las piernas pierde el miedo la pierna ha fallado ¿cómo está? ¿está fría? yo hay tanto feo para eso ¿cómo está? está caliente seguro oye, está bien hondo ¿no llegas? ¿está caliente o qué? se nota caliente ¿no? calientísimo ¿ni sentiste frío? lo recuperé ¿qué güey? a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo Gracias.